Hombre, así sea una vez a la semana ustedes Muy inteligente familia, gana todos los exámenes Yo me la intento tirar de ricachona, no Con estos yillos familia que tenía por ahí a guardas, miren Yo lo veo maravilloso Venga mi Marta está maravilloso Hola, hola mi familia hermosa, ¿cómo están? Espero que se me encuentren súper bien Gracias por estar aquí, por darle click a este nuevo video Y pues para todos los nuevos, mi nombre es Marcela Y sean ustedes bienvenidos Tengo mi nene aquí Dice que le está doliendo la pancita Entonces está acostadito boca abajo Es que le duele la pancita, dice Está acostadito boca abajo Que siempre que pues, que a uno como que le duele la pancita El morocho dice que nos acostemos boca abajo Y así los enseño a ellos No sé familia, yo también estoy como un poquito maluquita Tengo como dolor de cabeza Es raro, es raro Porque, no sé Hoy amanecí con dolor de cabeza Ya Hoy en la mañana tuve que ir a Uga a hacer una diligencia El morocho me llevó súper rapidito Y pues estuvimos llegando como a las 8 de la mañana Luego me fui para una reunión de Jeremy Acevedo El apellido es Acevedo Sino que yo les digo Jeremy Acevedo Por acá está Hola Fue entrega de boletines Entrega de boletines Entonces me tuve que ir Y pues en el momento dejé a mi chiquito Con mi cuñada Familia Quiero decirles que pues Ya es por la tarde Y el morocho estuvo haciendo el almuerzo Mientras que yo estaba en la entrega de boletines El morocho me colaboró a hacer el almuerzo Ya saben ustedes que él es súper colaborador Pero lo que no me colaboró a hacer hoy Voy a arreglar la casa Es que exagerada Todavía me hacen el almuerzo Y quería que me arreglara la casa Pero bueno No importa Ya son la una La una y media Él se acabó de ir a trabajar Ya se fue a trabajar Porque está entrando a las 2 de la tarde Está saliendo a las 10 Y pues ahorita nos vamos a poner Nosotras a hacer eso Así que acompáñenme en esta tardecita de hoy A ver Cómo nos va en esta noche Yo ahorita estuve barriendo Miren mi papá Siempre se va a trabajar Y siempre deja bien tendida su camita Yo ahorita estoy haciendo el almuerzo El almuerzo Barriendo, barriendo El almuerzo lo hizo el morocho Ay no Y miren solamente voy a trapear Limpiar, sacudir Y recoger como las cositas Que tengo así regadas Es que ayer Se me olvidó que tenía una ropa en la lavadora Y la estuve extendiendo Por ahí familia Ya me dio como miedo Ir a la terraza A extenderla Entonces Vamos a recogerla Y pues Súper rápido Vale Esperad Así que ¡Gracias! Dejé la trapeada hasta aquí, miren, ahora voy para la pieza y pues aquí voy a estar lavando losa familia porque el moroso la bolosa mientras que hacía almuerzo y todo eso, pero pues ya almorzamos y pues él se tuvo que ir a trabajar y pues obviamente los platos del almuerzo quedaron ahí, ¿no? Entonces, vamos, ay, ¿por qué no me ayuda a lavar los platos del almuerzo? Estoy bromeando, entonces pues vamos a lavar los platos del almuerzo, ustedes ya saben que es mucha ayuda antes que ellos le dan a uno que le ayuden a hacer almuerzo o que le ayuden a hacer limpieza en la casa, familia, que ayudota, hombre, así sea una vez a la semana, ustedes saben que nosotras andamos feliz y miren que no ensució tanto la estufa, nada más es medio limpiarla, vean, no la ensució tanto, medio limpiarla y sale pataco, entonces eso lo vamos a hacer. Y pues déjenme comentarles familia que no les conté, no les chismosíe el puntaje de mi niño, pero en todo el boletín el puntaje que obtuvo mi niño fue de 4.5, me sentí robada, la verdad, me sentí robada porque este niño de verdad es muy inteligente, miren allí va, es muy inteligente familia, gana todos los exámenes, les he contado. Después de la pelita que me tocó meterle porque estaba recochando mucho en el colegio, se puso las pilas, pero bueno, quedó en 4.5 y quedó de puesto 4 familia, puesto 4 de todo el salón, o sea que hay 3 niños más adelantaditos que él, pero bueno familia, todos los niños no son iguales. Y por otra parte familia, me puse a hacer los helados, ya saben ustedes que yo hago mis heladitos para recoger la money de la cota de la moto. Les he contado que tengo una moto y pues que la saqué a crédito y pues yo hago mis heladitos para recoger esa money familia, esa money y pues nada, si estamos trabajando, yo me la intento tirar de ricachua, no mentira familia, no. Sino que yo creo que al pobre y al feo todos se le van deseos y pues que uno a veces tiene que hacer grandes esfuerzos, así sea, con una deuda para poder obtener sus cosas, la verdad es que yo creo eso. Algunos centímetros más tarde. Pues vean familia, andaba buscando yo ese uniforme que estaba por allá guardado, era del jardín del niño, y pues les cuento que mi niño Erinsen ya entra ahorita en junio a estudiar, ya resultó el cupo, gracias a Dios, y pues andaba yo sacando esto a ver si le queda bueno, pues eso era de Yerimito, entonces pues que mi niño Erinsen como es tan flaquito mi bebé, él es bien delgadito, entonces pues voy a mirar si le queda bueno, y por allá por andar esculcando pues los uniformes, me estuve encontrando con estos Erinsen, ay Dios, ya voy para allá, que los voy a ir a bañar, me estuve encontrando con estos Yillos familia que tenía por allá guardados, miren qué cantidad, y Erinsen tiene otro poco por acá, ah miren por acá hay más, miren qué cantidad, y están, mejor dicho, nuevecitos familia, es cuando mi mi suegra trabajaba por allá en esas, en esa parte, bueno ustedes ya saben, en esas casas de familia, ustedes ya saben que pues obviamente cuando uno trabaja en una casa de familia es porque tienen esta movida, y pues mi suegra le traía al niño cositas que dejaba pues el niño de ellos, y miren, están bien, bien nuevecitos los Yillos, entonces pues gracias a Dios los encontré porque se iban a quedar por allá, ay mi ya les sirven, ya les sirven al niño, ya les sirven, los tenía bien guardaditos porque en ese entonces pues no le quedaban, pero ya les sirven familia, vamos a estrenar Yillos Nacos Yillos ¿Quién eres tu amor? ¿Quién eres tu amor? ¿Quién eres tu amor? ¿Quién eres tu amor? Yo no sé, pero yo lo veo maravilloso. Venga a mí y lo va a ver. Espere, le meto una peinadita. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo quedó mi nene? ¿Mirá quién eres? Que yo soy un niño que es tuyo. ¿Cómo se ve mi nene? ¡Mirá a Nelly! ¡Mirá a Nelly! ¡Mirá a Nelly! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Más estudia encima! ¡Mirá a Nelly! ¡Más estudiai! ¡Más estudia! ¡En junio! ¡En junio ya va! ¿Qué le parece? ¡No te toquen! ¡No te toquen! ¡Qué le precioso, mi amor! La chiquita chiquita A ver, venga yo veo, muéstrales a papá Párense para que papi vea Y para que todos ellos vean ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? y a mi familia que me cogió la tarde ya son las que las 5 y 18 y a mí se me había olvidado familia que yo estaba grabando yo andaba bien acomodada allá en el mueble con mi sobrino en familia viéndome es que empezamos a ver un vídeo porque es que a ellos les gusta ver vídeos míos y empezamos a ver un vídeo y terminamos terminamos viendo los vídeos de santa marta familia qué locura qué locura qué bonito qué bonito familia qué bonito de esos vídeos otra vez recordé este viaje a santa marta tan maravilloso ojalá el próximo año diosito nos dé la oportunidad de poder irse a otro lugar y pues obviamente llevar los chamacos y pues si familia como les digo si yo lo permite ella en junio el niño ya inicia estudiar andaba yo pues aquí normalito y pues recibí un mensaje de la profesora pues la que era profesora de jeremy cuando estaba en la guardería y me dijo que si necesitaba el cupo aún porque yo le había pedido un cupo para mi niño yo dije sacó a jeremy el mayor y pues de entrada el chiquito y pues ella me dijo que no se podía entonces luego pues ya mucho tiempo ya ya va a pasar ya un año y me llama y me dice me llama no me manda un mensaje y me dice que si aún necesito el cupo y pues yo pues claro aún lo necesito él va para los cuatro años igual yo pensaba que a los cuatro años él los cumple en octubre lo voy a adelantar ahorita en junio junio julio agosto septiembre octubre estudiaría cinco meses supuestamente de más porque pensaba pues meterlo bien a los cuatro años pero bueno familia eso es ganancia para él igual es está muy aprendido acá en casa y yo sé que allá va a acabar de completar de aprender y pues que inicie a temprana edad este aprendizaje es lo máximo y pensando por otro lado le decía yo ayer al morocho bueno entonces cuando el niño esté o sea me tocaría levantarme despachar a uno y luego despachar al otro porque uno entra a las siete y el otro entra a las ocho entonces ya me vendría yo para la casa y le dije yo el morocho que hago en el tiempo de la mañana porque ustedes ya saben que los niños pues quitan digamos mucho tiempo cuando uno los tiene acá en casa entonces obviamente serían los quehaceres normales de por la mañana pero le decía yo el morocho que tal si me meto al gimnasio ay no yo queriéndome colocar más peso encima familia pero yo digo que sería bueno sería bueno saldría uno del estrés porque familia lo que hace que pues he estado saliendo yo les decía a ustedes lo que es que estoy saliendo compartiendo con las clientas el viaje a santa marta me ayudó mucho entonces esto me ha ayudado como a recuperarme a coger fuerza a dejar tanto estrés tanta angustia que uno pensaba porque uno de ama de casa se pone a pensar en todas las deudas en todos los quehaceres en todo en toda familia y uno se angustia se enferma entonces le decía yo el morocho sería como bueno pero si no que ahí vendría lo otro que pues para meterme al gimnasio hay que pagar hay que pagar y pues más deudas encima tampoco aguanta entonces no sé de pronto hacer yo gimnasio acá en casa puede ser una horita dos ahorita que estás iniciamos que tal que iniciamos a ver yo aquí ustedes allá y que hacemos una horita de gimnasio todos los días allí desde casa yo creo que sí vamos a ponernos en esta meta porque si ir al gimnasio si me gustaría yo antes iba con mi hermana cuando mi hermana estaba aquí en colombia y vivía por acá y iba con mi hermana pero obviamente había que pagar la mensualidad hay unas veces que yo no podía pagar y mi hermana me pagaba pero sí pero sí familia y para yo iniciar al gimnasio pues tuve que comprar ropa tuve que comprar licras que tarrito para el agua que algunas cosas que uno necesita en el gimnasio que tenis y todo pues yo aún les tengo los tenis pero pues la licra y todo eso ya las acabé acá en la casa entonces tendría que comprar más licras más una cosa y más la otra y yo cuando aquí en la casa pues uno hace gimnasio así sea con las pantalonetas del morocho yo creo familia entonces pues si voy a ponerme mejor en órbita a llevar el niño y pues venir y subirme a la terraza a hacer gimnasio aquí en la casa ya no voy a estar pendiente del niño que allí aquí allá que una cosa que lo otro no ya mi niño por allá ya me voy a sentir como más tranquila yo creo que sí vamos a ver para seguir despejando 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 estas malas energías familia y seguir cogiendo actitud positiva para seguir pero eso sí eso sí me voy a tener que peinar ando bien despelucada en estos momentos bueno siempre me tengo despelucada pero no sé por qué me despeluqué tanto allá allá sentada con los chicos es que ustedes no lo vieron familia pero también estuve extendiendo ropa estuve extendiendo ropa y quiero decirles y quiero contarles familia que esa semanita y también estuve haciendo cola mis niños que ustedes tampoco lo vieron pero también les hice colada les di el refrigerio y a mí se me olvida grabar familia pero bueno ya está tarde citó esto fue todo lo que hice hoy en la tarde ahorita voy a ponerme a leerles unos cuentos a los niños porque me gusta sacar también como esos espacios de acostarme en la cama con los niños o sea yo como que me apuro a hacer las cosas súper rápido y después cosas que no puedo hacer cuando estoy trabajando obviamente pero como hoy no salió trabajo esta semanita no ha salido trabajo a mí ya porque no lo sé dios sabrá pero no ha salido trabajo esta semanita y pues igual yo sigo trabajando con mis heladitos no pero en las uñas no ha salido trabajo bueno he tenido mi casa más organizada más limpia se respira pues la limpieza porque pues obviamente estoy acá en la casa no he salido a trabajar y pues yo creo que dios vio eso dijo no estás descuidando mucho tu casa dedícate esta semana a tu casa y eso fue lo que pasó familia entonces esta semanita estaba acostándome con los niños acá en la cama relajadita y contándoles cuentos pintando compartiendo con ellos mucho eso es lo que me gusta hacer cuando estoy acá en la casa entonces después eso lo vamos a hacer en estos momentos a que a leerles unos cuenticos a mi nenes y yo creo que yo despido este vídeo hasta aquí nos vemos en los próximos solamente quiero compartir con ustedes así lo poquito o lo mucho que uno haga familia pero a mí me encanta compartirlo con ustedes y si dios lo permite como ya estamos finalizando mes dios lo permita me los voy a llevar pues a remeciar para que ustedes salgan también de esta casa es una rutina que hay que hacerla ya saben ustedes pero pues para que ustedes respiren un poquito de aire por allá en la calle conmigo y yo también nosotros remeciamos cada mes cada 30 cada 30 de cada mes cada 30 30 de cada mes es que se dice el 30 de cada mes y pues por eso es que se alargan hay veces no les he grabado digamos así porque es que nos toca muy duro como nosotros no tenemos carro nos toca en la moto y eso es una complicación y pues yo vengo así en la moto con ese costal acá y se me hace muy difícil grabar pero bueno ahí les voy a mostrar poquito dios lo permita y nos vemos en un próximo videíto familiar ya saben que los quiero un montón chao chao bendiciones lo que quiero un poquito no tenemos una viejecita sin carne y la que es coger sino carne, frutas, dulces, tortas, huevos, pan, peces, bebida, canto, chocolate, leche, vino, té, café y la pobre no encontraba que comer Gracias por ver el video.